Muy buenas gente, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Plus En el vídeo de hoy vamos a hablar de una de las mayores polémicas que yo recuerdo de los últimos años Y es que seguro que has visto alguna de las fotografías de la luna que han sido hechas con teléfonos de Samsung Unas fotos espectaculares, con todo tipo de detalles, con una calidad auténticamente de locos Pues resulta que estas imágenes parece que son falsas O esto es lo que están diciendo los principales medios que te puedes encontrar en internet Pues bien, en el vídeo de hoy vamos a repasar toda esta polémica Porque yo creo que hay motivos para pensar que Samsung es inocente De hecho, vamos a meter la intro y arrancamos Y es que como toda buena polémica, todo esto ha nacido en internet En concreto en la comunidad de Reddit En la cual pues un usuario se ha propuesto demostrar Que estas fotos a la luna hechas con teléfonos de Samsung Muestran resultados falsos, es decir Que lo que tú estás viendo con esos ojitos No se aproxima en absoluto a la realidad Y para ello te diré que ha hecho un experimento que puedes recrear tú mismo en tu casa Y que te van a sorprender los resultados que vas a obtener De todos modos, como siempre, pues te voy a dejar enlace a todo este post original Aquí abajo en la descripción Ahora, ¿en qué consisten las pruebas que ha hecho este usuario? Para demostrar que Samsung nos ha estado engañando durante muchísimos años Y que las fotos de la luna con sus teléfonos móviles Pues no se aproximan en absoluto a la realidad Bueno, pues te comentaré que el primero de los pasos es descargarte una imagen de la luna De alta calidad La típica imagen en la que puedes tener todo tipo de detalles Y que realmente no están hechas con teléfonos móviles A continuación lo que el usuario ha hecho ha sido reducir la calidad de la imagen Y para ello nos encontramos que la resolución se va a quedar en 170x170 píxeles También para hacer la cosa aún más interesante Le he aplicado un filtro de desenfoque Para conseguir que el resultado final pues se aproxime mucho más A lo que veríamos con un teléfono normal y corriente Una vez ha hecho todo esto pues ya queda la parte divertida Que es coger tu teléfono móvil y hacerle una foto a esa imagen directamente en un monitor Obviamente tienes que tener ciertas cosas en cuenta Como que, por ejemplo, necesitas que la habitación esté totalmente a oscuras Y que la imagen que se muestra en el monitor ocupe toda la pantalla Y después de todo esto, este es el resultado que el usuario ha obtenido Es decir, una imagen casi perfecta de la luna Y esto es algo que obviamente pues nos choca a todos, ¿no? Porque digamos que la imagen original era una imagen que no tenía tanta calidad Es decir, que el teléfono ha tenido que inventarse alguna de las partes Para poder llegar a todo este resultado Pues bien, por increíble que parezca, todo esto tiene una explicación Porque sí, insisto, sé que todo esto parece bastante increíble Y parece que han pillado a Samsung con las manos en la masa Pero digamos que toda esta diferencia y todos los resultados que te vas a poder encontrar Son fruto obviamente del procesado de sus teléfonos móviles De hecho, esta polémica realmente no es una polémica nueva Incluso con el lanzamiento de los S20, si no recuerdo mal Ya saltaron cierto tipo de acusaciones Y ojo, que la cosa no ha quedado exclusivamente ahí Sino que hemos visto el caso que aplica también a otros fabricantes Fabricantes como podrían ser Huawei En los cuales nos encontramos que, oye, las fotos que nos han mostrado Pues parecen demasiado increíbles para ser ciertas Y es que como te estaba comentando, esta polémica no es nueva para Samsung Y en su momento ya elaboraron un artículo bastante detallado En el cual explicaban cómo funcionaban sus teléfonos móviles Cuando tú intentabas fotografiar a la luna En esencia, básicamente aquí lo que nos encontramos es el resultado de todo el posprocesado Y para que os hagáis una idea de cómo funcionan sus teléfonos móviles Funcionan de cara a escenarios concretos Es decir, a lo mejor estás haciendo una foto a un plato de comida Y lo que te vas a encontrar es que tu teléfono móvil va a aplicar ciertas mejoras Para que esa imagen resultante sea lo más atractiva posible Pues bien, de cara a la luna nos pasa exactamente lo mismo De hecho, el propio Samsung ya explicó que para que este modo funcione Se tienen que dar unas situaciones concretas Es decir, que bajo ningún concepto va a pasar que tú cojas tu teléfono móvil Le hagas una foto a una farola en medio de la noche Y automáticamente coja tu teléfono y plante una luna en medio de la farola Ya os digo que, por ejemplo, se podría dar el caso de que digas Oye, mira, le quiero hacer una foto a la luna Y te des cuenta de que estés en una noche nublada Bueno, pues te comento ya Que este modo luna como tal no va a entrar de forma automática a tu teléfono móvil Además de todo esto, Samsung también explicó Que sus teléfonos hacían ciertos ajustes a la cámara Para obtener la mayor información posible Es decir, los clásicos parámetros de la velocidad del obturador El tiempo de exposición, el brillo, etc, etc Se alineaban para conseguir la mayor información de cualquier escenario que tú quisieses Y por último, había un ente que era fundamental para llegar a este tipo de resultados Que es, obviamente, la inteligencia artificial Y es que Samsung contaba con una biblioteca de imágenes En la cual el teléfono móvil se apoyaba Para conseguir reconstruir algunos detalles que no fuesen nítidos en la imagen original Todo esto es precisamente lo que consigue que cuando coges tu teléfono de Samsung Y le haces una foto a la luna Consigas unos resultados tan espectaculares Obviamente hay una parte que está clara Es decir, que hay una parte de la imagen como tal Que ha sido reconstruida por el teléfono móvil Aunque no se ajuste mucho a la realidad Pero digamos que, al fin y al cabo Esto se trata de una de las funciones que forman parte de la optimización de imágenes Que puedes desactivar en tu teléfono móvil De hecho, para que tengas una comparación y lo podamos aterrizar de alguna de las maneras Es como si comparamos todo el tema de la fotografía lunar Como cuando alguien utiliza un modo belleza en cualquier teléfono móvil Obviamente los resultados no se ajustan 100% a la realidad Sino que en este caso el teléfono móvil ha aplicado ciertos cambios Para conseguir una imagen que sea lo más atractiva posible Más allá de todo esto, también hay que tener en cuenta Que todo este tipo de procesados no aplican en cualquier modo de cámara Es decir, que si tú estás utilizando la cámara principal y tienes activadas todas las opciones de optimización de imagen Obviamente te vas a encontrar ciertas mejoras artificiales Pero en cambio si estás utilizando el modo profesional Te darás cuenta que si quieres hacerle una foto a la luna No se va a parecer en absoluto a los resultados que te he mostrado Y por último, creo que todos somos conscientes De que independientemente de qué teléfono estemos utilizando Va a existir una parte de procesado Es decir, que los fabricantes lo que quieren es que las imágenes que tú consigas con tu teléfono móvil Pues resulten lo más atractivas posibles Y en este caso le gusten a todos los usuarios Ya os digo que me da exactamente lo mismo que sea el caso de Samsung Que sea el caso de Apple O el propio caso de Google, ¿no? Que digamos que sus teléfonos, pues oye, lo han petado muy fuerte en 2022 Y sin duda alguna el apartado de la cámara es uno de los apartados más interesantes que tienen sus dispositivos Pues bien, siento deciros que esas fotografías que son capaces de conseguir los teléfonos de Google También cuentan con una parte muy grande de procesado Y no veo que el resto del mundo pues esté lanzando críticas continuas Al caso de Google y en este caso a la cámara de sus dispositivos Ya os digo que tengo la sensación de que el caso de Samsung se ha ido un poco de madre, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que Samsung ha hecho ha sido facilitar una herramienta a sus usuarios Una herramienta que pueden decidir utilizar o no utilizar directamente desde los propios ajustes Y en este caso además es un caso en el cual un usuario se ha propuesto trampear a la herramienta en cuestión Y obviamente pues lo ha conseguido llegando a una conclusión que yo personalmente no comparto Aún así lo que quiero saber es qué opinas tú de toda esta polémica Porque sí, se podría dar el caso de que me digas Oye Antonio, yo sigo pensando que Samsung nos ha estado engañando O por el contrario me digas Oye Antonio, yo estoy en tu barco Y creo sinceramente que todo esto es una herramienta más Y que la podemos utilizar o simplemente podemos no utilizarla Para ello pues como siempre ya sabes que me puedes dejar tu opinión Aquí abajo en los comentarios y también en las redes sociales Y con ello yo creo que podemos dar por terminado el vídeo de hoy Un vídeo que viene a resolver una de las mayores polémicas que yo recuerdo en muchísimo tiempo Así que nada, simplemente comentaros lo de todos los días Que espero que os haya gustado el vídeo Pero sobre todo que os haya resultado útil Y oye que no os olvidéis que nos vemos en el próximo como siempre Así que ya sabéis, no os lo perdáis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!